Música Seguimos en esta cobertura especial de ICA TV Canal 35 en el primer Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas y nos acompaña una destacada congresista de la República, la doctora Luz Salgado. Bienvenida Luz, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta iniciativa de la Comisión de Salud del Congreso? Bueno, gracias Elsa, yo felicito a José Luis, colega congresista, porque es la primera vez que se realiza un Congreso de esta magnitud, o sea, con presidentes o con miembros de las Comisiones de Salud de los diferentes Parlamentos de las Américas. Y realmente es enriquecedor porque este intercambio de experiencias hace que uno pueda tomar conocimiento si estás avanzando o estás retrocediendo en algunos aspectos, o cómo enfrentamos los problemas comunes. Hoy día estábamos exponiendo casualmente un tema de la diferencia en lo que es la descentralización, la desconcentración en la salud, y vemos que los países tienen, los vecinos tienen los mismos problemas, o sea, nosotros por avanzar en esta modernización de desconcentrar, que también se han desconcentrado recursos y se han desconcentrado capacidades y se han descentralizado regionalmente. Entonces, por ir muy rápido, de repente no hemos tomado precauciones de lo que puede ir ocurriendo en el camino, y esto es lo que hay que corregir. Escuchaba del experto colombiano que después de que han dado ellos su ley matriz, han tenido más de 13 modificaciones. Nosotros debemos tener muchas más todavía, porque ¿qué es lo que ocurre? O sea, tú estás pensando que todos están siguiendo las mismas políticas al mismo ritmo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, yo acabo de regresar de Piura, donde he visto la epidemia del dengue, y ¿cómo es posible que nuestros enfermos estén en una carpa de campaña en ese sol de Piura? No, no puedo creer. Están 17, que encontré yo la semana pasada, bajo el sol prácticamente, bajo ese calor inclemente, y encima con la fiebre, y lo que es peor, con falta de insumos para lo que son las pruebas de laboratorio. Esto se lo comuniqué y he aprovechado en recalcarle al ministro de Salud, y me dicen que ya han mandado un equipo especializado, porque no es por falta de recursos, es más bien por no gerenciar bien, administrar, y de tomar a tiempo las resoluciones correspondientes. Justo de eso hablábamos ayer en la inauguración de este importante congreso con el doctor Eduardo John Mota, ex ministro de Salud, y conversábamos sobre el tema que en los noventas el Perú era un referente internacional por haber reducido la anemia, la desnutrición, fue premiado por tener el modelo para tratar el tema de la tuberculosis, y hoy vemos que hemos retrocedido, Luz, hay desnutrición crónica infantil, hay anemia, y nuestros indicadores sociales hemos retrocedido. ¿Cuál es tu opinión? ¿A qué crees que se deba esta penosa situación? Sí, mira, van a decir que hay un tinte político, pero las cifras son las que te demuestran. Hoy están alcanzando unas cifras casualmente, no solamente los políticos peruanos, sino los extranjeros, y hemos retrocedido porque han aumentado las tasas de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de anemia, como tú dijiste, hemos sido premiados por tener modelos en el combate a la tuberculosis, y hoy lamentablemente tenemos el título de ser el primer país con tuberculosis resistente. Por si acaso ya la ley que impulsamos junto con otro congresista ya se ha promulgado, habrá falta que la reglamenten, porque queremos que todo el Estado peruano ponga atención en este problema, que es muy grave. Elsa, tú y yo podemos estar conversando aquí, y si por ahora alguna de las dos ha tenido un contacto con una persona de tuberculosis, en lo que estamos hablando nomás se puede contagiar. Por no lavarnos las manos se puede contagiar. Es decir, medidas hay veces tan simples y no se han seguido tomando las precauciones y siguiendo los modelos que ya se habían establecido. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Cambia un gobierno, viene otro gobierno y quiere borrar todo lo que hizo el anterior. Pero en temas de salud, en temas de combate a la pobreza, tú no puedes ser mezquino y tienes que recoger lo que ha servido en otros programas. Yo me acuerdo cuando nosotros entramos en el 90, recogimos lo que era, por ejemplo, Club de Madres, comedores populares, porque estabas aprovechando una red nacional gratuita y que lamentablemente, tanto en el gobierno de Toledo como en el gobierno de Alan García no le han sabido dar la importancia. Y este gobierno se encargó de rematarlo, destruyó el PRONA. Una red social que otros países me decían, ¿cómo han hecho ustedes para lograr eso? Y es que nació de la necesidad y la propia gente que se disponía a ayudar, no solamente a sus casas, sino a la comunidad. Y te servía esa red de comedores y esa red de comedores autogestionarios, Club de Madres, te servía para implementar temas de salud, por ejemplo. Cuando nos atacó el tema del cólera, no sé si tú te acordarás, nos atacó el tema del cólera y nos dijeron, nos advirtieron a nosotros, los organismos internacionales van a tener una mortalidad terrible y logramos pararla. ¿Por qué? Porque intervinieron todas estas redes sociales con aspectos tan sencillos como hervir el agua y lavarse las manos, inculcarle eso en los niveles más bajos, casualmente allí donde falta el agua. Entonces, este retroceso es inexplicable porque has tenido más recursos. Con más recursos se han podido hacer mejores cosas. ¿Cuántos hospitales se han construido, Elsa? No hay hospitales, no hay postas médicas. Yo me acuerdo que nosotros en la década de los 90 hemos construido más de 1.500 centros de salud y no faltó un día la vacunación. Hoy vemos que no hay vacunas. Ahora se ha reducido la cobertura de vacunación y se ha dejado en el desamparo tanto a nivel nutricional a los niños menores de 3 años, que es la edad donde el niño está en formación. ¿Qué opinas de esto? Mal, mal, mal. Mira, yo he recibido la queja no solamente ya de los centros de salud, de populares, provincias, sino en las clínicas particulares, porque me encontré con una serie de personas, amigas, me decían, Luz, no hay vacuna para mis hijos en la clínica, grandes clínicas, pero ¿qué ha pasado? Hay desabastecimiento. O sea, por optimizar, hacer las compras globales, que está bien, pero tienes que hacerlas con tiempo. Por eso digo, falta gerencia, falta voluntad, falta poner más pilas a la gente, porque en el tema de salud, esos niños que no se han vacunado, dime. Y esos padres ya se olvidaron de la primera dosis, la segunda dosis, de repente entran a la tercera y ellos creen que están en la primera o no. No, y no vemos las campañas que se hacían en los medios masivos como radio, televisión y prensa escrita de las campañas de inmunizaciones y campañas de salud. No vemos hace muchos años. Se gasta la plata en otra clase de propaganda, lo cual me duele mucho, porque yo te digo que lo que menos gastaría es en publicidad tonta, porque la demanda la tenemos, no necesitas tú crear más demanda, la demanda no es satisfecha totalmente, pero sí en ese tipo de campañas en las que tú le avisas, oye, padre de familia, tienes un niño de tal edad o tal, recién ha nacido, tiene que tener tales y tales vacunas, anda al control médico, mira que te lo vamos a hacer gratuito. Es más, yo me acuerdo que en los 90 se llegaba a las casas, inclusive con sus vacunas, casa por casa. Hoy estamos ante un inminente peligro, el tema del dengue, que ya entró en Piura, y el tema de la chiquinguña, que acaba de entrar en Ecuador. Yo he estado también en Ecuador, en Quito, están muy asustados con el tema de la chiquinguña, que es parecido al dengue, está transmitido por también estos mosquitos, y ahí no te mueres. Lo que pasa es que te dejas totalmente, una persona hasta inválida, porque te quedan con problemas reumáticos, neuríticos, ¿no? Y es una persona que va a tener por años ese problema en las articulaciones. He visto las consecuencias, son muy graves, entonces tenemos que prever, que dengue, me dicen que ya hay aquí en Ica también. Seguro, no me extrañaría. Sí, ya me han avisado que también está en Ica, así que que tengan cuidado, las señoras que tienen floreros, agua de pozo, tápenla bien, que no haya agua regada, emposada, aunque el mosquito Aedes alyptus, le gusta más el agua sucia, perdón, el agua limpia, no el agua sucia, pero de todas maneras, tapen todos los temas y en los cementerios no pongan las flores con agua, de preferencia pongan flores artificiales, porque este dengue es muy grave y si es hemorrágico sí causa inmortalidad. Luz, ¿y qué opinas sobre estas denuncias en los programas sociales, en Juntos, en Pensión 65, que se les está quitando el dinero a los más pobres de los pobres? Eso es corrupción, eso es realmente un crimen, porque estos recursos que está bien, el programa Pensión 65, y eso es algo que yo lo reconozco a este gobierno, ha servido para paliar la, digamos, grave necesidad de gente anciana y en estado de pobreza, pero empezó mal, ¿te acuerdas? Que no había una relación exacta de quienes tenían que estar en este programa, inclusive en algún momento estuvo la mamá de una connotada vicepresidenta, y ahora resulta de que por falta de fiscalización, estos recursos han sido robados por funcionarios de tercer y cuarto nivel, y sabe Dios hasta dónde lleguen las investigaciones, porque de repente ellos van a decir, a mí me ordenaron, o a mí me mandaron. Entonces, nuestra bancada ha pedido que se presente la Ministra de Inclusión Social, y creo que también la Ministra de la Mujer se tiene que presentar, porque hasta ahora no se sabe nada, tampoco qué ha ocurrido con los 50 millones de soles, de los cuales una parte fueron a comprar 8 millones de pañales, que algunos se han podrido y otros no han sido entregados hasta la fecha. Entonces, se han malgastado recursos que deberían servir en este momento para combatir tuberculosis, para sacar a la gente del hacinamiento, para hacer más redes de agua potable, para comprar medicinas, y para alcanzar a esos ancianos que son los únicos centavos que reciben. Y bueno, regresando al tema del Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentarios de las Américas, se va a firmar un... se va a suscribir el acta de Paracas, con unos acuerdos para poder ejecutar políticas de salud. ¿Qué te parece esta iniciativa? Me parece bien, o sea, todo lo que sea fortalecer y coadyuvar esfuerzos en conjunto, y lo estamos necesitando, y ya se ha llegado, y le reconozco eso al Ministro de Salud, una firma con el Ministro de Salud de Ecuador, para combatir juntos el dengue, porque el dengue lo tenemos entre Ecuador y Perú, y ahora la chikungunya la vamos a tener, porque la chikungunya ya está en Ecuador, o sea, necesitamos ver qué cosa les funcionó a ellos, cómo ahorramos tiempo y espacio para poder curar a nuestros enfermos, qué precauciones debemos tener, qué es lo que no debemos hacer, porque a veces no es lo que debamos hacer, sino lo que no debemos hacer para poder evitar errores y para disminuir costos, ¿no?, que en este caso van a ser graves. Yo creo que después de este primer congreso, que espero continúen en los próximos años, va a servir para afianzar estos lazos, que antes se daba en el Parlamento Latinoamericano, te cuento, pero el Parlamento Latinoamericano, después de hacer esta serie de reuniones, que son tan importantes, específicas, por ejemplo, en materia de salud, en materia de centralización, en materia de seguridad ciudadana, que es otro tema grave que tenemos que enfrentar todos los países de América. Bueno, Luz, muchas gracias por estar acá en el set de ICATV, aquí en el Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas. Gracias a ti. Gracias.